Continuamos con los alfiles. César, ¿dónde debe ubicarse Sebastián? Nicolás, perdón. C1, Nicolás. Perfecto. Maffer, ¿dónde quiere que se ubique Luciana? Ayúdenla. F, perfecto, Maffer. Muy bien, los chicos Mendoza. Ok. Dime su coordenada, Fátima, de Nicolás, ¿dónde quieres que vaya? A3, Nicolás. Mira para acá, siempre dijo tu dirección acá. A3. No, diagonal, papá. Ya, eso, eso. Pero vuelve a empezar, es por tu izquierda. De nuevo, corrígelo. Corrígelo. Mira para acá. Tu diagonal, ok. Vamos, dale. Plin. Plin. Perfecto. Un aplauso para Nicolás. Emilio, ¿dónde quieres que avance Luciana Mendoza? ¿Lo ayuda, Valeria? H3, Luciana. Bien, perfecto, un aplauso para Luciana. Mi amiga. ¿Dónde quieres que avance Nicolás? Hace... Hace cuatro. C4, Nicolás. Mira primero la figura. Y la coordenada, vamos. Sigue, sigue. Uy, te pasaste su... No, de nuevo, corrígelo. C5, Nicolás. Corregimos. C5. Y... Perfecto. Un aplauso para Nicolás. Muy bien. Abigail, ¿dónde quieres que vaya Luciana Mendoza? Dale, mi amor. F5, Luciana Mendoza. Vamos. Está viendo y pensando en las coordenadas. Dale, hija. Bien. Bien. Un aplauso para su compañera. Muy bien.